¿Cuál es el límite cuando x tiende a infinito de la fracción de 2x entre e a la x? Si quieres, puedes calcularlo en el video y luego continuo para ver si llegamos al nuevo resultado. Primero vamos a ver qué pasa si ponemos x igual a infinito. Entonces, 2 por infinito es infinito, entre e a la infinito va a ser infinito, infinito sobre infinito es indeterminado. Entonces vamos a usar la regla de la hospital. Ahí dice que el límite cuando x tiende a un número del cociente de una función f de x entre otra función, por ejemplo, g de x, va a ser igual al límite cuando x tiende a ese mismo número del cociente de la derivada del numerador, o sea, de la primera función, entre la derivada de la segunda función, o la derivada del denominador. Entonces, aquí, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada de 2x, o sea, de f de x, la derivada de 2x es 2, porque es 1 por 2, 2, x a la 1 menos 1, o sea, x a la 0 es 1, entonces 2, entre la derivada de e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. Ahora, aquí tomando el límite, sería 2 entre e a la infinito es infinito, aquí ya cualquier cosa entre infinito es 2, 0 entre infinito, o infinito entre infinito es 0, o es como si tuviéramos 1 entre infinito por 2, 1 entre infinito es 0, por 2 es 0. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de 2 entre e a la x es 0, y este es igual al límite cuando x tiende a infinito de 2x entre e a la x. Te vemos en el siguiente video. Este video fue grabado en la embajada de la República de Estudios.